Tú estás igualito, flaco o gordito Tú estás igualito, tú estás igualito El tiempo pasa y te ves más jovencito Yo tengo un amigo que llegó del interior El tiempo le pasa y cada vez se ve mejor Dime mi amigo, quiero saber el truquito Tú no tienes arrugas, tú te ves más jovencito Tú estás igualito, pero tú estás igualito El tiempo pasa y te ves más jovencito Tú estás igualito, pero tú estás igualito El tiempo pasa y te ves más jovencito ¿Qué será lo que tú comes muchacho? Tú estás igualito, tú estás igualito El tiempo pasa y te ves más jovencito A ese amigo se le nota que ha viajado Se fue al interior y no veo que ha cambiado Dame los trucos, mi hermano, sin compromiso Pa' ponerme joven porque tú te ves igualito Tú estás igualito, pero tú estás igualito El tiempo pasa y te ves más jovencito Eso pasa entre Giancarlo y yo Giancarlo flaquito y yo gordito Tú estás igualito, tú estás igualito El tiempo pasa y te ves más jovencito Tú estás igualito, te dijeron que tú estás igualito El tiempo pasa y te ves más jovencito Tú te ves joven, se te nota la belleza Oye, Roberto, dame la receta Escucha bien lo que te voy a decir, anótalo Cuatro kilos de asado, un kilito de achura De chorizo, tres morcillas y un poquito de verdura Una patita de cerdo y cien gramos de paleta Una mila a caballo, papa frita y hamburguesa Un quesito de lenteja y un pedazo de jamón Pa' sacarte toda la grasa que tiene en el barrigón Con esta dieta que te di, mira que flaco que te ve Que bien te ve, mira que flaco que te ve Que bien te ve, mira que flaco que te ve Oye, tú estás igualito, pero tú estás igualito Después de esta dieta tú te ves más jovencito Pa' suelo ¡Estás igual! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video